Hola a todos, bienvenido al Club Juguetes Sweet Love. Hoy en día, estamos viendo el video número 3 de nuestra serie sobre la Inets película Juguetes Happy Meal de McDonald's. Vamos a revelar 3 nuevas figuritas, sentarse, relajarse y aquí vamos. Bienvenido de nuevo a nuestro episodio, este es el video número 3 de las películas Inets, Juguetes Happy Meal de McDonald's. Estos son muy muy popular en este momento. Estos son solamente disponible en McDonald's. Usted no puede comprar estos en las tiendas por lo que estos son objetos de colección. Nos estamos entrando en algunos de los otros personajes de la serie de 12 figuras. Si usted no ha visto estos videos o no sabes de lo que estoy hablando, no duden visitar nuestro canal a cabo en el Club de Juguetes Sweet Love. No duden darnos una similar y suscribirte a nuestro canal. Hoy en día, estamos mirando a Sally Woodstock. Y estamos buscando Woodstock en su máquina de limpieza de hielo, sin más dilación. Vamos a ver nuestra primera figura. La figura número 1 en nuestra serie es Sally. Esta es la hermana pequeña encantadora de Charlie Brown. Ella está montando lo que parece una caja de cartón. Pero podría ser llamado el tobogán en algunos lugares, dependiendo de dónde usted está. Cómo se puede ver cuando rotamos esta cifra alrededor. Se puede ver que tiene tres pequeñas ruedas en la parte inferior. Existe y esta es la razón por la cual usted puede hacer que se vaya hacia atrás y adelante cuando lo hacemos. ¿Usted ve Snoopy bailando hacia atrás y adelante? ¿Se ve feliz? ¿No? Esto es divertido. Además de nuestra colección. La figura número 2 en este video. Estamos viendo muñeco Woodstock. No voy a mentir a usted, pero esta cifra es muy sencillo. Él es un juguete bastante estándar cuando se toca la cabeza. Se mueve hacia atrás y adelante. Este juguete no le habla a usted. O volar, o la raza de ida y vuelta. A decir verdad, Woodstock pone un montón de las mejores escenas en cualquiera de los pinnets, películas o programas de televisión. O incluso el cómic, pero él es amigo de los animales más cerca de Snoopy. Para nuestra última cifra, usted está buscando en el hielo limpieza Woodstock. O como me gusta llamarlo, el Zamboni Woodstock. Como se puede ver aquí, es una muy simple y muy fácil de tratar juguete. La máquina del juguete es de color púrpura y él lleva un sombrero para mantenerlo caliente. Cuando usted lo empuja hacia la izquierda o si se le empuja hacia la derecha, Woodstock gira alrededor de una y otra y otra vez. Si usted no es consciente, una máquina Zamboni es una máquina de rejuvenecimiento que limpia el hielo y hace agradable y suave de nuevo. Muchas gracias, mi pequeño amigo. Ahora, vamos a hacer un breve resumen de los tres personajes que has visto hoy. Número 1. Tenemos a Sally en su pequeña caja en la nieve, con Snoopy en la parte posterior. Snoopy es siempre sonriente. El número 2 de la serie. Estamos viendo muñeco Woodstock. Voy a tocar la cabeza con rapidez, por lo que puedo ver que se mueva alrededor. Y número 3 en nuestro video. Estamos viendo hielo limpieza Woodstock. Este juguete es muy simple. Simplemente gira alrededor cuando se mueve la izquierda o la derecha también. Realmente espero que amaba este video tanto como yo lo hice. Siéntase libre para suscribirte a nuestro canal en el club de juguetes Sweetie Love. Sería muy bueno si se suscribe. Y al igual que un video. Gracias por su atención y vamos a verte muy pronto. Cuídate. ¡Hasta la próxima! ¡SUScríbete a nuestro canal!